¿Es dueño de una tienda de teléfonos usados? Nosotros sabemos cómo aumentar la rotación de dispositivos hasta en un 50%, reducir el tiempo de prueba hasta 90 segundos, aumentar el periodo de garantía y aumentar el beneficio de las ventas de teléfonos usados hasta en un 50%. Todo esto es posible con nuestro software N-SYS Diagnostics. Somos N-SYS Group y ayudamos a los empresarios del sector de la telefonía usada a optimizar su proceso de diagnóstico. Contamos con la confianza de clientes de más de 60 países en todo el mundo. Para obtener más información sobre nuestro software y casos prácticos de otras empresas, visite nuestro sitio web. Haga clic en el botón y solicite una demostración gratuita.